Ella es Yolanda, Yoli, mi nana de toda la vida. Va a estar aquí cuidándonos ya está Sofía. Nadie es princesa, nos vemos bien prontito. Ella no me dijo que no podía entender lo que yo escribía. ¿Dónde está Sofía? Niebla de Culpa, estreno esta noche. Una M este 10 Pacífico por Cine Latino. ¡Gracias!